¡ZARCOR GAY! ¡ZARCOR GAY! ¡Como, como, como! Esto se llama ZARCOR GAY Es un canal dedicado a videojuegos y RASPLAYS Con paso equilibrado, nuestras voluntades se unen Adelante, desde las sombras Equilibrio forzoso Me resultan indignos Con honor, camina con cuidado En completo silencio Si la luz viaja tan rápido ¿Por qué nunca ha atrapado aún ya? Nací para ser líder De la orden Kinkou, así que Soy el elegido, no hace falta que lo explique Tú sólo tenías que velar Por mi seguridad, pero la envidia Que te mueve sólo te impide pensar Nos conocemos desde niños Te tomaba como amigo Jugaba, entrenaba, lloraba sólo contigo Tu avaricia te llevó por mal camino Si mataste a mi padre Para ser reconocido Tu maestro Ese que nos dio de comer El que te vio crecer Y te ayudó para que siguiera este pie No sé qué quieres ni qué pides Pero tú no decides Quién debe ser el jefe Así que mejor que te pides Me llamo Sen y vengo a vengarme De la muerte del maestro y de mi amigo Voy a matarte ¿Qué será de tu sombra cuando se apague la luz? Me heriendo estúpidos traidores como tú Mi espada forma parte de mi cuerpo Soy una sombra como tú Pero me nombran como un maestro Juro por mi vida que algún día te mataré Serás condenado a vagar Nunca podrás volver Sólo sé que yo lucho por mi gente No voy a perder cuando te tenga justo enfrente C, no te perdonaré la vida Seré la mano de la justicia que te castiga Sigue el alma extra equivocado Nadie escapa a su sombra La espada invisible es la más mortífera Desafíame, Sen Y no seguirás huérfano mucho más tiempo Sen, aquí me tienes Soy aquel niño inocente Entrenado por tu padre, mi maestro y referente Tantas batallas tuvimos en las que nadie ganaba De ti solo una pequeña ventaja me separaba Pero por hallarla me adentré en aquel sector sellado Pues aquel templo guardaba lo que siempre había soñado Vi aquella pequeña caja que algo oscuro contenía Y que ocultaba aquellas técnicas prohibidas y escondidas Las sombras me abrazaron, se apoderaron de mí Me enseñaron que es el único camino que seguir Te enfrenté y vencí, por fin el maestro me alabaría a mí Pero desterrado fui de las tierras donde viví Entrené a mi ejército de seguidores fieles Para un día conseguir cubrir el sol con vuestras pieles Pero faltaba algo, la caja que contenía El cómo perfeccionar la técnica que poseía Con mi ejército fui al templo para así recuperarla Mas tu padre apareció para evitar que la robara Arrodillado ante mí pidió perdón por su fracaso Por alejarme del equilibrio y enviarme al ocaso Me dio hasta ella para así conseguir destruirla Pero un grito ahogado terminó con la sutil desdicha Dime qué es lo que sentiste al ver su cabeza cortada Robando hacia ti tú sin poder haber salvado nada Yo soy sed y las sombras a mi merced se encontrarán En este templo seré yo quien le lleve hacia la verdad Con mi mandato entenderán que el equilibrio es una farsa Y siempre hay alguien que destacará rompiendo la igualdad Solo eres un ser que se conforma con la sumisión El gran poder que se te escapa huyendo en otra dirección ¿Quieres equilibrio Zen? Lo conozco de sobra Pues cuanto más fuerte sea la luz más oscura su sombra No sé qué quieres ni qué pides pero tú no decides Quién debe ser el jefe así que mejor que te pides Me llamo Zen y vengo a vengarme De la muerte del maestro y de mi amigo voy a matarte ¿Qué será de tu sombra cuando se apague la luz? Meriendo estúpidos traidores como tú Mi espada forma parte de mi cuerpo Soy una sombra...